Música Ellos nos ayudarán y nos enseñen a cómo llevar a Jesús en el corazón como tengo yo este corazón aquí hoy así que celebremos juntos vamos a cantar para iniciar esta fiesta con Jesús ¡Dale palo, un puro clín! Ya voy, chumí Damos el amor al paisesado de Pedro La gracia del ejército de la mano Y la gente indivíada de la costa del pan La sencilla pobreza del racismo La alegría servidora del reto ¡Dale palo, un puro clín! ¡Dale palo, un puro clín! Ya no habrán más días de soledad Misioneros para el mundo de los mil Necesitas y yo no quiero estar allí A tu lado voy caminando junto a ti Misioneros de los mil ¡Dale palo, un puro clín! 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 ¡Pero qué alegría verte! Para mí también es una alegría verte. Oye, Yumi, ¿por qué andas con ese corazón tan grande? Es que se me hinchó mi corazón. De tantas cosas buenas, que las perdiabas personas en la gata. Mira, te invito a que comencemos juntos la celebración. ¡Ya! Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡A mi Padre, recuérdense de la Señor, porque tengo los bracitos cortitos! ¡Gracias! Entonces, iniciando esta celebración, le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, a Jesús, nuestro Maestro, que esté en medio nuestro, y al Padre, ¿no es cierto?, que nos sostenga y sea nuestra fuerza. Que el Señor esté con todos ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Al iniciar este momento, quisiéramos pedir perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y por eso, Yumi nos va a ayudar, y ella va a hacer las peticiones de perdón. ¡Ya! Vamos a juntar nuestras manitos y cerrar nuestros ojos. Y vamos a pedir perdón por todas las palabras feas, que a veces yo digo, y vienen a los demás. Y vamos a decir en el interior de nuestro corazón, ¡Perdón, Señor! Por no portarme como una buena ovejita. ¡Perdón, Señor! Perdón por no hablar con el corazón de Jesús. ¡Perdón, Señor! Gracias, Yumi, por esas oraciones que nos ayudan a reconciliarnos dentro de nuestro corazón con nuestro buen Dios. Y Dios, que es un Padre bueno, tenga misericordia en nosotros, perdón nuestros pecados, y nos lleve por caminos de vida eterna. ¡Amén! Yumi, ahora vamos a escuchar el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Entonces, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron. Uno dice que el Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy bien, yo quiero invitar, así como pusimos un amiguito ahí en la pantalla, que juntos cantemos para agradecer tanto que hemos recibido de Dios. Así que, cantemos juntos. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Para agradecer Para agradecer Un mensaje que está justamente en la palabra Que Jesús está preocupado De que todos nosotros sepamos Quien es Él Porque sabiendo quien es Él Podemos aceptarlo en nuestra vida Y hacerlo lo más importante Sí, que sé Que es mi amigo, que le quiere mucho Que se entregó por amor A nosotros Sí, muy bien Y al saber quien es Jesús Porque ahí le preguntó a sus discípulos ¿Y quién dice la gente? La gente dice muchas opiniones Y tenía muchas imágenes De quien podía ser esta persona Pero Pedro ¿No es cierto? Que antes se llamaba Simón Jesús le cambió el nombre ¿No es cierto? Él le dice a Jesús Tú eres el Hijo de Dios El Hijo de Dios vivo Y eso Tiene tanto significado Y tanta importancia Que por eso Jesús le da ¿No es cierto? Esa responsabilidad De ser el primer Papa De ser ¿No es cierto? De algún modo como se dice Columna de la Iglesia Así que La invitación es a que Junto con Pedro ¿No es cierto? Le digamos Señor Tú eres el Hijo del Dios vivo Tú eres el que vive En nosotros Que nos ama tanto Y que nos ha regalado Un corazón tan grande Como el suyo Y por eso Que bueno Que tú andes con un corazón En el pecho Porque eso nos ayuda a entender De que nosotros Somos súper importantes Para Dios Y que su amor es tan grande Que se puede inflamar ¿No es cierto? Nuestro corazón Tan grande Llenito de amor Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Que nos lleno de su amor Sí Yo siento que el Señor Me regala Cada vez Me quiere muchísimo Y me perdona Todas mis faltas Porque yo A veces De verdad Que me porto muy mal Pero Trato siempre De cada día Es el mejor Por el enseñanza De Jesús Y sabe lo bonito De al celebrar San Pedro Y San Pablo ¿No es cierto? Porque hemos escuchado La palabra ¿No es cierto? Del contacto La conversación Entre Los discípulos ¿No es cierto? Entre ellos Pedro Con Jesús Pero Pablo No conoció A Jesús Así Como Lo conoció Pedro Y los demás discípulos Él Encontró a Jesús Después Porque Pablo Pablo Percibía A los cristianos En los principios Imagínate Hoy estamos celebrando A estos dos santos A estos dos amigos De Jesús Porque No porque ellos Sean perfectos Sino que Porque fueron Amigos de Jesús Y A pesar de las dificultades A pesar de Pedro Ser a veces Muy testarudo Y en otras veces También Sabiendo que Pablo No era Tan fiel Seguido a los de Jesús Al principio Y él Cambió su corazón ¿Para qué? Para ser amigo de Jesús Muchas veces Pedro Por ejemplo Yo estudié por ahí Que tenía miedo Tía mucho miedo Y el Señor Le decía No tengas miedo Yo estoy contigo Hasta lo perdonó Cuando él Lo me dijo Tres veces Tres veces Cuéntanos Chumi Mira El de adelante El de verde Es Jesús Que lleva Su corazón Dispuesto Para entregárselo A otros Los velados Son Pedro Y Pablo Que siguen El corazón De Jesús De ese hombre Que los ama Que los acompaña Y también Somos nosotros En ese hombre Nos podemos colocar Nosotros En ese hombre Pablo También somos nosotros Muy bien Chumi Entonces Tú me dijiste Que te tenías que ir Así que Nos vemos Sí padre Espero venir La otra semana Muy bien Por favor Cuídate Ya Ya Pero padre 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 A ver Ya me estás echando No, no Solamente Te estoy recordando Que tienes Otro compromiso En otra parroquia Y me lo habías dicho Sí, pero sí ya lo hice Ah, ya Hoy vengo a quedarme A toda la liturgia contigo Ya, qué bien Los niños van a estar felices Vamos a compartir Juntos el pan Sí Porque lo tengo con Ámbra Así que con eso me quedo Muy bien Muy bien, Chumi Entonces ahora Vamos a continuar Con nuestra celebración Chumi, así que me dijiste Que te ibas a quedar Toda la liturgia Sí Vamos a compartir Juntos ese pan Sí, muy bien Entonces Hagamos juntos la oración Para bendecir este pancito Y luego rezamos juntos El Padre nuestro Señor Jesús Señor Jesús Bendice este pan Bendice este pan Y bendice a todas las familias Y bendice a todas las familias Que lo van a compartir en tu nombre Que lo van a compartir en tu nombre Te pedimos en este día Te pedimos en este día Acompañen de manera especial Acompañen de manera especial Aquellas familias Que están pasando hambre Aquellas familias Que están pasando hambre Para que nos regales tú Para que nos regales tú Un corazón Un corazón Generoso Generoso Para compartir Para compartir Te lo pedimos a ti Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y ahora vamos a pedir Juntos a Jesús Que nos regale también Así como Nos comparte su pan Su presencia Que nos comparta su paz La paz que necesitamos todos Y vamos a decir la oración Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo La paz les dejo Mi paz les doy Mi paz les doy No tengas en cuenta No tengas en cuenta Nuestros pecados Nuestros pecados Sino la fe Sino la fe De tu iglesia De tu iglesia Y conforme a tu palabra Y conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Compartimos ahí En nuestra familia La paz de Jesús La paz Padre La paz Niños Y que descienda la paz Sobre todos ustedes Y sobre todas las personas Que aman Padre Vamos a compartir El pan Si Mira lo vamos a partir Para que también allá En casa Pastan el pancito Y No sé cómo te lo vas a tomar Tengo hambre Y el churro Que tienes entre tus manos Y vamos a compartirlo también Con quienes están junto a nosotros Que rico es compartir el pan en familia Ya niños Vamos a cantar juntos Y a bailar Esta canción Jesús mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó los pescos del mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regal Mi falso amor Y ahora quiero cantar Mis manos Mojiendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy muy alto Saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré Jesús mi salvador Y ya que compartimos La palabra Compartimos el pan Compartimos la paz Entre nosotros Y también estas hermosas canciones Y tú bailando ¿No es cierto? Ahora Le vamos a pedir al Señor Que derrame su bendición Sobre nosotros Sobre todas las personas Que amamos Sobre todas las que más necesitan ¿Bien? Entonces Vamos A pedirle al Señor Señor Derrama tu bendición Sobre todas estas personas Que están unidas a nosotros Por los niños Las niñas Que están en sus hogares Y abrázalos Con tu amor Con tu gracia El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Podemos permanecer En la paz Y en la alegría Del Señor Demos gracias A Dios Y nos vemos El próximo domingo Para nuestra próxima celebración Y también Ahora les dejo Para que cantemos A nuestra madre La mamita virgen ¿No es cierto? María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu mano Que tengo miedo Que aún no se deja Que con tus ojos Misericordiosos Entre la fuerza Entre la paz Misericordios Misericordios Con tu miedo Gracias.